¿En qué consiste esta nueva pestaña de pendientes que encontramos en la sección de productos? Cuando ingresamos a la bodega de productos y encontramos productos que tienen precio modificable, pero que a su vez al agregarlos no les definimos un precio de venta, ni los guardamos, sino que simplemente cerramos, pues vamos a encontrar en la sección de productos, al ingresar a la pestaña de pendientes, está el producto que agregamos y que aún está pendiente de ingresarle el precio de venta para que quede cargado a nuestras tiendas. La segunda función que tiene esta pestaña de pendientes es la siguiente. Cuando un proveedor nos hace una compartición directa, a mí como tienda de venta me queda automáticamente cargada esa compartición que ya viene con un precio de venta definido y un porcentaje de comisión fijo, los cuales no puedo modificar, me permite o aceptar la invitación o rechazarla. Esta pestaña de pendientes sí tiene una tercera función y es que si un proveedor llega a cambiar un precio de distribuidor de un producto que nosotros ya tenemos agregado, el sistema automáticamente nos lo va a pasar a esta pestaña de pendientes para que nosotros podamos determinar si continúa con el mismo precio de venta o si en base al cambio que hizo el proveedor, nosotros debemos de redefinir nuevamente el precio de venta del producto.